El pasado solo es recordar, respirando en el presente Me fluye lo diferente, todo está en mi mente De mis acciones el corazón es mi confidente Me gusta lo natural, me conozco lo suficiente La música siempre en mi compañía Me saca la piel, la hipocresía Hablo solo en casa de todos los días Porque simplemente la vida me inspira Con tantos errores mucho me admira No voy a ganar, no es mi medida Porque el que voy camino hacia la cima Créeme que ya nada me desanima En mi quien va a creer Si yo no creo en mi, en mi quien va a creer En mi quien va a creer Si yo no creo en mi, en mi quien va a creer Tengo tantos motivos por las cuales no pienso retroceder En mi quien va a creer De mis limitaciones me son pero con lo que tengo de poder En mi quien va a creer Libretas, memoradas, experiencias reflejadas Relaciones de hoy dañadas, vivencias plasmadas Palabras de aliento, donde le toco conocimiento Digo todo lo que siento y lo íntimo me lo reservo En ilusiones fui una especialista Tengo otro punto de vista, percusionista Baterista, guitarrista, vocalista No soy materialista, me considero una persona normal Que apuesta por la honestidad Mi enemigo es la debilidad No se confundan, no soy perfecto Me he pasado de juicioso, de molesto En ocasión hasta intenso Por querer tener lo que no puedo tener He roto corazones que hoy lamento Sin embargo en mi no dejo de creer En mi quien va a creer Si yo no creo en mi, en mi quien va a creer En mi quien va a creer Si yo no creo en mi, en mi quien va a creer Tengo tantos motivos por las cuales no pienso retroceder En mi quien va a creer De mis limitaciones me son pero con lo que tengo de poder En mi quien va a creer Solo me ha dado por innovar Por si te preguntes por qué hago trata Es creatividad, habilidad, seguridad Por aportar, los que me conocen saben lo que puedo hacer Robot, balada, CD, e-hop, blues Lo puedo hacer, si soy integral, déjeme ser Se trata de las intenciones del corazón De lo que abunda en mi No sirvo para finir De etapas tras etapas suelo vivir En nada me preocupo Mi corazón ya no puede mentir Si no puedo cambiar mi situación Puedo cantar Mi voz no va a morir En mi quien va a creer Si yo no creo en mi, en mi quien va a creer En mi quien va a creer Si yo no creo en mi, en mi quien va a creer Tengo tantos motivos por las cuales no pienso retroceder En mi quien va a creer De mis limitaciones me superco lo que tengo de poder En mi quien va a creer Si yo no creo en mi, en mi quien va a creer En mi quien va a creer